Ayer la vi, con sus amigas en la calle de Madrid Fueron los días más felices para mí Ayer la vi, bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid De linda como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí Ayer la vi, bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid De linda como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí